os hablamos desde webmática tu tienda de informática os voy a enseñar un vídeo del último ordenador que acabamos de montar la caja como se puede ver espectacular grande maja con cristal transparente que se ven todas las luces por dentro de todas las cosas que tiene internas vamos a abrir la tapa para que la veáis que se abre muy fácil como podéis ver internamente ya veis que no le falta detalle tiene una placa espectacular disco duro sólido de 500 gigas ahí se ve el evo 960 una tarjeta gráfica la 10 la 1070 ti refrigeración líquida corsair h 110 y tres ventiladores en la caja uno por aquí y aquí hay otros dos que se pueden ver camas con colorines muy chulo un disco duro de almacenamiento de un tera una grabadora bueno un espectáculo de aparato esperemos que el cliente se quede satisfecho con su compra hasta luego